Música Voy a con la sallina porque será tan sabrosa Suave como gelatina, blanquita como una rosa Voy a con la sallina porque será tan sabrosa Suave como gelatina, blanquita como una rosa A pesar de su dolor llora también tiene otro misterio Pues sabes que está madura, hay que tocarla primero A pesar de su dolor llora también tiene otro misterio Pues sabes que está madura, hay que tocarla primero Quisiera ser hortelano de todos los chimonieros Quisiera ser hortelano de todos los chimonieros Para evitar que el gusano las aproveche primero Para evitar que el gusano las aproveche primero Que para ser los seis años y el semejante verano Que para ser los seis años y el semejante verano Al velo todo marchita nadie le pasa la mano Al velo todo marchita nadie le pasa la mano Las chimonieras del guate son como del paraíso Aunque su riego les parte son ricos como el vecino Las chimonieras del guate son como del paraíso Aunque su riego les parte son ricos como el vecino Y que te...